Bueno chicos, pues Damián me ha... Vamos a entrevistar ahora a... Perdón, puedes volver a... Es una manera de... Una cosa que usaron para ridiculizar a... Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fink is Love, el día de hoy tenemos la fortuna de estar aquí en la Cineteca, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Jesús Zavala, a Gerardo Gatica y Jimena Romo. Así es, los actores y el director de la nueva película de Dime Cuándo Tú, que se estrena en cines este 25 de diciembre. Chulas y chulos, y como les dijo mi compañera Leslie, viví en la presentación, estamos de mancha manteles largos, porque como siempre, nos volvimos a juntar aquí, alguien que yo conozco desde, hace de todo, hace moda, se va a los conciertos, hace cine, hace series, mamalón, me encanta, me encanta, me encanta, y también tenemos un director que es su ópera prima, que la verdad, va para un Oscar, va para un Oscar de Dime Cuándo Tú, y estamos en donde Leslie, cuéntanos, y quienes nos acompañan en esta Iruna con las Estrellas. Con Jesús Zavala, y con el director, productor, y en este caso también escritor de la película Dime Cuándo Tú, Gerardo Gatica. Pues cuéntanos, Gerardo Gatica, para ti, en esta ópera prima, ¿cómo fue la inspiración, cómo fue que te inspiraste para hacer esta película? Porque también la escribes, ¿así es? Bueno, la idea, la película viene de una idea original de un querido amigo mío, escritor, que se llama Alberto Bremer, de ahí nace la idea para hacer esta película, y la cual me llamó mucho la atención de poder aventurarme a contar una historia, una comedia distinta, con un tono, con un tono, sí, más fresco, supongo, y de la mano, desde luego, de un equipo, tanto dentro de cámara, tanto frente cámara, como detrás de ella, de primerísimo nivel, y yo siendo fan de la comedia, aunque en mi carrera como productor, me he ido más hacia el drama, supongo, pues sí, me atreví a escribir este guión, con Jesús en mente, como protagonista, y con Jimena también como protagonista femenina, y afortunadamente las cosas se alinearon, para que aceptaran hacer el proyecto, tanto ellos como el resto de los actores, y pudiéramos contar esta bonita historia de amor. ¿Qué se siente trabajar con la inigualable Verónica Castro? Porque ya vimos el elenco, es un elenco de primera, me gustó, me encantó, no he visto la película, pero yo creo que me va a gustar, pero de esta manera, ¿qué se siente trabajar con Verónica Castro? Y más que nada, que tú ahora sí que estás al mismo nivel de actuación, mi estimado, ¿cómo para ti es esa sensación? No, me siento muy afortunado, de poder compartir escena, y créditos con alguien tan grande, y uno de los pilares del entretenimiento en México, y no nada más con la señora Verónica Castro, está también el señor Héctor Bonilla, José Carlos Ruiz, Rosa María Bianchi, y otro elenco, sí, juvenil, y de diferentes generaciones, que es extremadamente talentoso, y en específico con la señora Verónica Castro, pues fue un momento que se va a quedar grabado, fue una compañera increíble a la hora de estar en el set, a la hora de leer nuestras escenas, desde el segundo uno, fue un apapacho total por parte de ella, y pues la respuesta que teníamos en escena fue genial, nos conocimos el primer día de filmación, y el primer día de filmación tuvimos pues de las escenas más complicadas de la película, y más complejas, y aún así fue algo genial, creo que hubo una conexión muy linda, es un ser con mucha luz y más que profesional, entonces, pues imagínate, me siento muy contento, creo que son de esas cositas que se van a quedar en la memoria. Bueno, sin lugar a dudas uno de ellos, y afortunadamente lo resolvieron todos, nuestro equipo de producción, fue conseguir todas las locaciones, que de forma muy ambiciosa habíamos puesto en el guión, y que la verdad es que tenía mis dudas de que pudiéramos acceder a ellas, y ese fue sí un reto enorme y lleno de complicaciones, pero Alberto Muffelman y Regina Valdés, que son mis productores, y el resto del equipo hicieron un trabajo extraordinario, en conseguirme, sí, eso y todas las demás facilidades que necesité yo para hacer el proyecto, no solo las locaciones, sino trabajar con un crew de primera, que era el crew con el que quería trabajar, este, en fin, creo que esos fueron unos retos difíciles, pero que salieron bien, y que creo que le sumaron mucho a la película. Y dime cuando tú, a ver, vamos rapidísimo, porque estamos en la carrera de los Óscares, ¿qué sentirían ustedes que se ganaran un Óscar por esta interpretación y el Mayahuel? Pues supongo que mucha alegría. Vamos a hacer algo así, como que ustedes como que se lo ganan, vamos a hacer algo así, vamos a hacerlo algo así, para que nos digan, ¿qué se siente? Destápalo por favor, haz el honor, ¿qué se siente ganarse el Óscar? Para que nos digan, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ganar el Óscar? Y ahora nos toca la estatilla para que nos digan, ¿qué se siente ganarse el Óscar? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué se siente ganar el Óscar? Ya me puse nervioso, güey. Agradecería, si fuera con esta película, obviamente a mi señor director, al elenco, y a mi familia por tenerme paciencia con mis locuras, bueno, y a mi productor también por mis locuras, y a mi director por mis locuras, bueno, a todo mundo, y pues a México, que le ha echado tantas ganas, este ya me lo voy a chingar, me lo voy a quedar, ¡hijo de qué pedo! Está increíble, y pues sí, principalmente a México, que ha hecho una labor increíble en la industria del cine, entonces, y falta mucho más, entonces, ya no lo quiere agarrar, sí, a mi familia, y a mi equipo, a mis actores, a todo mi crew, y a toda la gente con la que he trabajado, durante tantos años, de los cuales he aprendido muchísimo. Pues ahí está, pues nos despedimos, y de verdad. Y ya de hoy, tenemos la oportunidad de entrevistar a Jimena Romo, protagonista de la película, Dime, ¿Cuándo tú? de Gerardo y Pica. Cuéntanos, Jimena, para ti, ¿cómo fue esta experiencia de la película? Ay, la verdad que muy, muy linda, es una experiencia, de muchísima colaboración, Gerardo, desde un principio, hizo que todo ese equipo, se sintiera muy libre de, explorar, de decir, de proponer, de divertirse, ¿no? Y eso fue, fue una experiencia muy divertida, y personalmente como actriz, es la primera vez, que me permití, prestarme a mí misma, a un personaje, prestarle cosas de Jimena, a Dani, porque de alguna forma, el personaje tenía como, espejismos con mi propia vida, era actriz, su primera oportunidad, estaba siendo con Manolo Caro, Manolo Caro, es una figura importante para mí, y dije, bueno, me voy a, me voy a aventar, a prestarle, de mí, y, se, se volvió una experiencia muy, muy libre, muy, sí, descubrí cosas de, de, de mi quehacer como actriz, que no había descubierto, y, hizo de la experiencia y del personaje, una cosa muy entrañable, claro, oye Jimena, y cuéntanos, ¿cómo fue tu relación con el elenco? ¿Qué tal hicieron la mancuerna? Cuéntanos acerca de él. Pues, con Jesús, ocurrió así de, en el casting, en el casting, fue como de, clic, empezamos a improvisar, empezamos a jugar, él, de repente, me, terminaba las oraciones, y fue como una cosa de, no, pues esto sí, ya queda perfecto, y eso continuó en el rodaje, y aparte, Gerardo, que es su ópera prima, abrió muchísimo a la colaboración de todos, de todo su equipo, y se, y sí se armó un equipo que, que lo cobijara mucho, y entonces eso hacía que cada vez, el guión incluso, sufrió muchísimos cambios, gracias a, a todo el aporte que, que le dimos todos, y, y al mismo tiempo, era un ambiente como de mucho disfrute, de mucha libertad, de mucha diversión, improvisábamos mucho todo el tiempo, y todos, la verdad, me tocó, me tocó ahora trabajar con Manolo como actor, lo cual fue muy divertido, fue una, fue una faceta de él que no conocía, pero es muy bueno, y le, le, le sabe bien a, a, a la actuada, y, bueno, a mí no me tocó con todos los, los actores, los primeros actores que están, en, en la peli, de Héctor Bonilla, Verónica Castro, Rosa María Bianchi, nuestros personajes no conviven, pero sí sé que, sí sé que, que hacen unos personajes entrañables, y, y ya, muero por ver su trabajo, la verdad. Ok, oye, ¿qué me dirías tú, que si por esta interpretación, tú te podrías ganar un Oscar? ¿Cómo te sentirías? Ok, vamos a verlo, ¿ve? Vamos a verlo, a ver, vamos a ver cómo sería, el que tú ganaras un Oscar por esta interpretación. ¿Qué yo? Hola, ya llegué yo otra vez. Ay, perdón, chulas y chulos. Es que estamos haciendo rumbo al Oscar, ¿qué sentirías si tú ganaras un pinche Oscar por esta película? Wow. A ver, ¿qué harías? Platícanos. Te dejo con tu público, pero te entro. ¿Qué? Sí, y chulos y chulos. Y chulos y chulos, bueno, pues primero, gracias a mi familia, a mis maestros, a todas las personas que han creído en mí, que me han apoyado, y, y, no sé, si tuviera que hablar de esta película en específico, pues, le daría gracias a Dani, y gracias por, por, por dejarme, dejarme actuar con tanta libertad, con tanto disfrute, con tanto, sí, con compañeros tan maravillosos, con un director tan generoso, ya simplemente hacerla fue, fue para mí insuficiente. Pero esto también está muy bonito. Perfectamente. Ajá, para mí el cine es una experiencia inigualable, de mucha magia, y creo que podemos regresar con una película así, esperanzadora, divertida, diferente, bien hecha, entonces, yo espero que se animen a ir al cine, a su cine más cercano, porque va a estar en todos los cines, y ya me platican, ¿qué les parece? Pues perfecto, muchísimas gracias Jimena, y como ya escucharon, el 25 de diciembre, Dime Cuando Tú. Muchas gracias. Bueno, pues bueno, ¿qué tal les pareció, este súper ultra mega, este reportaje de, Dime Cuando Tú? Aquí estuvimos con, Leslie V, aquí en el Festival Internacional, en la Guadalajara, que sí estuvimos aquí. ¿Cómo te sientes, Leslie? Ay, padrísimo, emocionadísima, porque fue mi primera vez, que estuve aquí, y qué mejor que entrevistando, unos actores de primera, y un director increíble. Gerardo Agatica, Jimena Romo, Jesús Zavala, fue impresionante, de verdad estoy muy agradecida con ellos, por habernos dado la oportunidad, de entrevistarlos. Sí, ahí luego les cuento, todo lo que pasamos, ahí esto casi, casi se nos echa, ay Dios mío, no puedo, no puedo, casi, casi le hizo así, pero bueno, si nos gustó el video, suscríbanse, denle like, y compartan, nos vemos hasta el próximo. La novatada, me quería hacer la novatada, y le dije, no, 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 ayúdame, pero bueno, salió. La saliva le hizo, la saliva le hizo la novatada, luego les cuento, luego les cuento, si quieren saber, qué fue la novatada de Leslie B, qué fue lo que hizo, en plena, en plena entrevista, déjenos los comentarios, despídense de tu redes sociales. Bye, bye chicos, muchas gracias, recuerden que yo estoy como, soy Leslie B en Instagram, y me pueden encontrar en Facebook, como soy Leslie Virgen. nos vemos hasta la próxima, todos suscríbanse, bye, gracias a Betito que nos está haciendo cámara, bye.